en esta sesión vamos a explicar el funcionamiento de goto xy para establecer un lugar diferente para imprimir en la ventana de resultados verán ustedes de manera estoy leyendo la línea número 2 de manera predeterminada printf imprime en la ventana de resultados en las coordenadas 0,0 qué quiere decir observen el programa este en main la podemos decir que la única instrucción que vamos a ver es que imprime el famoso mensaje de hola mundo sí entonces voy a ejecutar el programa si a compilar y ejecutar y observen en la ventana de resultados si la letra h está este precisamente en las columnas 0,0 fila 0 columna 0 sí entonces si yo quisiera que esto se imprimiera más abajo si observen ustedes voy a tachar esto voy a habilitar esta instrucción si la línea 24 goto xy el primer número se refiere a las columnas y el segundo a las filas entonces yo estoy queriendo que imprima en la columna 0 en la fila 15 quiere decir más abajo de donde apareció hace unos momentos voy a compilar y a correr el programa y observen ustedes cómo funciona vean ya no está imprimiendo acá al principio en la columna 0 fila 0 sino que está en la columna 0 fila 15 ahora voy a modificar el programa para que este hola mundo aparezca más hacia la derecha entonces eso quiere decir que tengo que modificar el 0 con le voy a poner 20 para que veamos que es la columna la columna 20 voy a compilar y ejecutar el programa y observemos la ventana de resultados ya hemos impreso más hacia la derecha bueno ahora hay que hacer una aclaración la función goto xy que estamos aquí manejando no es parte de la librería estándar del lenguaje c por lo tanto si queremos utilizar la función goto xy tenemos tenemos que agregar antes de main este pedazo de código ese pedazo de código es lo que va a hacer que funcione goto xy en algunas ocasiones hay gente que agrega este una un archivo incluido que se llama con yo dos punto h si pero insisto ahí el con yo dos no es parte de la librería estándar de lenguaje c por lo tanto en este caso prefiero yo utilizarlo este utilizarlo de manera que tengo que poner este pedazo de código esto solamente va a ser cuando dentro del programa utilicemos la función goto xy pues muchas gracias